Hola, buenos días, buenos días a todos, gracias por participar de este webinar en el día de hoy, vamos a estar viendo cómo nuestra solución abarca lo que son los mantenimientos tantos preventivos, correctivos, que es CROSS para muchos de los segmentos que TOTUS maneja. Con lo cual, ¿cuál van a ser nuestros objetivos del día de hoy? Y voy a hacer una presentación inicial para luego sí pasar a la solución. Un poco a modo de definición conceptual vamos a estar viendo los objetivos, las características, el flujo de información del tratamiento de mantenimiento preventivo y correctivo. En primer lugar, hay cuatro grandes tópicos asociados a lo que es mantenimiento. Por un lado está la gestión en sí, que tiene que ver con los mantenimientos que se hacen sobre equipos, instalaciones y vehículos, tanto correctivos como preventivos. El siguiente tópico tiene que ver con la planificación, la planificación que puede ser realizada por medio de contadores, contadores que pueden ser por tiempo, contadores que pueden ser asociados a un odómetro, por ejemplo, e incluso lógicamente la combinación entre ambos, es decir, lo que suceda primero. Además, existe la posibilidad de tener un contador que está asociado, por ejemplo, al equipo productivo. El tercer gran tópico tiene que ver con la información que el sistema reúne a efectos de conocer cómo, cuándo y dónde se realizan estos mantenimientos. Y como cuarto gran tópico tiene que ver con lo que es descontrol. Es decir, generalmente, en lo que es mantenimiento, los tres grandes medios de análisis tienen que ver con costos, tiene que ver con mano de obra, o sea, costos del mantenimiento en sí, también otro de los controles que se hacen tienen que ver con la mano de obra. Y bueno, lógicamente, es muy común en mantenimiento asociar los mantenimientos hacia las ubicaciones. Con lo cual también, generalmente, se analiza costos por área, costos por sector. Bien. Esto es parte, digamos, de lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la posibilidad de tener un montaje jerárquico de mi estructura de bienes. Es decir, hay un catálogo que vamos a ver a continuación, pero también puede ser estructurado, como están viendo ustedes en la pantalla, que tiene que ver con un montaje jerárquico, a modo de árbol. A modo de gestión, hay dos grandes funcionalidades que yo se los voy a mostrar, que tienen que ver primero por lo que nosotros denominamos árbol lógico, que tiene que ver con una estructura organizacional, que uno ve en una pantalla, dentro del cual se puede gestionar la mayoría de las operaciones. Es decir, se pueden gestionar solicitudes, órdenes de servicio, se puede generar apuntes. Es decir, es una pantalla, una única pantalla, en la cual no solamente se van a ver indicadores, sino también se puede gestionar. Por otra parte, tenemos lo que nosotros denominamos planta gráfica. La planta gráfica tiene que ver primero con un monitoreo a nivel gráfico de mis equipos, dentro de los cuales podemos ver alertas, o sea, imágenes, indicadores que titilan con diferente color en función de determinados alertas. Y también, en esa planta gráfica, uno también puede gestionar lo que son los mantenimientos. Con lo cual, estas dos grandes funcionalidades para la gestión también las vamos a estar viendo en este webinar. Respecto a complementos y respecto a funcionalidades que también vamos... Hoy solamente vamos a estar hablando, pero sepan que existe. Hay una solución mobile para la gestión de mantenimiento. En esa solución mobile, como ustedes están viendo en la pantalla, van a estar pudiendo apuntar contadores, se pueden generar solicitudes de servicio, se pueden generar órdenes de servicio, además de lo que nosotros denominamos el retorno de la orden de servicio, que básicamente es lo que tiene que apuntar el técnico una vez realizado el mantenimiento. Esto conlleva a, no solamente a través de la aplicación mobile, informar insumos consumidos, informar descriptivamente la tarea realizada, sino también en esta aplicación se pueden sacar fotos y vincular al mantenimiento correspondiente. Respecto a las integraciones, bueno, esto no es un dato menor. Nosotros tenemos un propio módulo de mantenimiento que se integra, tanto el módulo como la solución mobile, se integran a diferentes módulos de nuestra solución. Se integran a la gestión de compras, se integran a la gestión de stock, se integran al área productiva o al sector productivo, se integran a calidad mediante no conformidades, e inclusive se integra a lo que es bienes de uso o nuestro propio módulo de activo fijo. Respecto al flujo de información, bueno, es solo una vista, digamos, de cómo manejamos, cómo ese sería un flujo de un mantenimiento correctivo o preventivo, pero lo vamos a estar comentando a lo largo de este web. Bien, entonces comencemos a ver un poco nuestra solución. Bien, para comenzar, no voy a hacer referencia a todos los catálogos que uno podría estar utilizando en una propia gestión de mantenimiento, pero sí, lógicamente, a dos catálogos principales, que tienen que ver con un catálogo donde están nuestros bienes y un catálogo donde están los propios mantenimientos. Y cuando hablo de mantenimiento, lógicamente, me refiero a los preventivos. Respecto al archivo de bienes, que es uno de los que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla, acá, por ejemplo, podemos visualizar lo que sería un torno, acá siempre hacemos referencia a todo tipo de bienes que uno quiera generar o visualizar los datos, los datos propios de este bien, con lo cual voy a visualizar un torno, en este caso, donde, por un lado, vemos las características principales, vemos el tipo, la familia, el modelo, su disponibilidad, su número de serie, pero también vemos otros datos necesarios, tales como sus propias características, piezas de repuestos asociados a este bien, qué tipo de contador tiene, en este caso, un contador por tiempo, pueden tener hasta dos contadores, y la solapita de tanque tiene que ver con rodados, y tiene que ver con tanques de combustible, y capacidad de tanque de combustible, qué tipo de combustible lleva, y algún otro dato. Además de eso, dentro de otras acciones, nosotros vamos a poder visualizar el historial de los mantenimientos, cuáles son los órdenes de servicio asociados, y que ya se le hicieron a este bien, podemos ver el historial de los contadores, podemos ver la estructura, si tuviese estructura, como hemos visto en la presentación, con lo cual hay todo un historial que se puede también consultar desde el propio catálogo de bienes. Asimismo, bueno, lógicamente puede existir la foto del propio catálogo, del propio bien, dentro del catálogo, y también es posible vincular a través de nuestra función de conocimiento, uno puede vincular acá, por ejemplo, la figura del torno y sus características, solamente haciendo abrir, y acá podemos visualizar datos, que en este caso, en forma digital, están asociados a un torno. Por otra parte, el otro gran catálogo, que es necesario, y sobre todo, para lo que es preventivo y correctivo, preventivo, más que nada, tiene que ver con lo que es el mantenimiento, es decir, hay mantenimientos que se hacen cada cierta cantidad de kilómetros, por ejemplo, para un rodado, o inclusive, lo que sucede primero, es decir, se le hace el mantenimiento cuando llega a los 50.000 kilómetros, o cuando transcurre seis meses, eso es válido también, pero para que ustedes observen que hay un catálogo de mantenimiento, acá, en este catálogo de mantenimiento, lógicamente, se informa el servicio, en este caso, una preventiva mecánica, se informa el tipo de acompañamiento, en este caso, hacer tiempo y contador es lo que sucede primero, se informan tiempos de parada, se informa el calendario que está asociado a este equipo, ¿sí? Y acá, en las demás solapas, por ejemplo, se informan las tareas, por ejemplo, en este mantenimiento preventivo, que es mecánico, hay una etapa que se llama mantenimiento mecánico y otra tarea que se llama inspección, ¿sí? Con lo cual, tanto el mantenimiento mecánico como la inspección tiene una serie de etapas, esas etapas las estamos viendo en esta solapita que se denomina etapas, en el cual nos dice el paso a paso, nos dice qué tenemos que hacer, lubricación primero, verificar y sustituir aceite del motor, funcionalidad general, balanceo, tren delantero, es decir, hay un conjunto de tareas asociados a el paso a paso, ¿sí? otra gran información que reúne este catálogo de mantenimiento tiene que ver con qué es necesario para llevar a cabo este mantenimiento. Seguramente podría suceder que sea necesaria una mano de obra, en este caso una mano de obra que tiene cierta especialización, en este caso un mecánico auxiliar, lógicamente para este mantenimiento utilizo dos productos, dos productos, uno de apoyo y otro de sustitución o cambio, ¿qué significa de apoyo? Significa que, por ejemplo, para hacer este mantenimiento voy a estar utilizando una grasa y esa grasa la voy a consumir, pero en estos momentos no me interesa evaluar ese consumo a nivel de stock, sino es un producto de apoyo que yo lo consumo pero no controlo su stock. Mientras que el siguiente producto de cambio ahí sí, por ejemplo, podría ser un un filtro y ese filtro sí, a mí me interesa consumirlo y lógicamente consumirlo en función de el stock y lógicamente después llevar el control de ese stock. con lo cual lo más importante digamos de esta solapita de insumos tiene que ver con la posibilidad de asociar mano de obra, asociar repuestos y la mano de obra podría ser que sea una especialidad tal cual como estamos viendo ustedes en pantalla, podría ser directamente una persona directamente, decir no su especialidad sino una persona determinada y también el sistema controla lo que es el envío a terceros de ese mantenimiento de ser necesario llevarlo a cabo con un tercero y también es posible controlar las herramientas con lo cual yo podría acá mismo en esta solapa informar que necesito de determinada herramienta para llevar a cabo el mantenimiento muy bien con lo cual habiendo determinado eso les quiero mostrar lo que hemos adelantado que nosotros denominamos árbol lógico y este el mapa gráfico o la gestión gráfica por un lado el árbol lógico es lo que ustedes están viendo en pantalla en este árbol lógico tenemos una distribución por sector es decir en este caso yo tengo una oficina central en el cual está mencionada la gerencia general podría tener mencionado tesorería compras y todos los sectores asociados a la oficina central y por otro lado tengo la planta industrial ¿sí? y por otro lado tengo el sector de transporte ¿sí? acá estas carpetas ustedes las van a poder incluir y determinar cuál es esa distribución pero lo cierto es que en cada una de estos sectores yo contengo y el sistema registra cuáles son de cada equipo que está asociado a ese sector cuál es la situación cuál es el estado de las órdenes de servicio con lo cual tengo órdenes de servicio por ejemplo en gerencia están en color rojo lo cual indica que están en atraso y tengo por ejemplo bienes en la planta industrial como los extintores que en este caso están en fecha con lo cual hay solicitudes de servicio pero están dentro de la fecha con lo cual no están en ese color colorado que me indica que están en atraso acá mismo en la parte inferior ustedes pueden ver en función de los colores cuáles son los diferentes estados que con que en el cual se encuentran todas mis 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 órdenes de servicio ¿sí? por otro lado tenemos lo que se llama panel de gestión o panel gráfico en este panel de gestión ustedes ven por un lado en el margen izquierdo una distribución también en función de ubicación con lo cual ven también la oficina ven la planta industrial y ven el transporte en estos momentos están viendo gráficamente mi planta están viendo que en mi planta hay dos imágenes que pertenecen a extintores que están titilando lo cual indica que tienen una situación diferencial es decir están en atraso pero acá también por ejemplo tengo un torno ¿sí? por lo cual haciendo clic sobre cada una de estas imágenes ustedes pueden ver de qué bien se trata ¿sí? pero a eso le podemos sumar también las alertas sepan que la gráfica tanto de los bienes como la gráfica de mi planta ustedes mismos las van a armar ¿sí? y ustedes mismos pueden generar digamos tanto los equipos como la imagen en este caso de una planta yo acá también tengo la imagen de una oficina también una oficina en la cual en este caso está en alerta un extintor acá tengo por ejemplo un aire acondicionado es decir ustedes lo arman a su gusto de hecho existe y tenemos una biblioteca de imágenes para todos los bienes y debe ser necesario una imagen nueva se pueden agregar imágenes ¿sí? bien continuamos y algo que no mencioné y de paso menciono el sistema tiene alertas ¿no? además de las alertas gráficas que acabamos de ver el sistema tiene alertas que tienen que ver con envío de email ¿sí? por ejemplo alertas por garantías que ya están vencidas o próximas a vencer con lo cual esas alertas pueden estar programados para que el sistema evalúe analice y envíe a las personas que ustedes indiquen por ejemplo yo ahora lo voy a hacer manual voy a generar informes de alerta ¿sí? para que ustedes vean que existe envío de notificaciones ¿sí? en este caso las estoy haciendo manual pero esto se puede programar ¿sí? entonces fíjense que si yo abro mi casilla de email estoy recibiendo alertas de el CLARK y el TORNO que están próximos a vencer y así el sistema contempla dentro de los informes estándar determinadas alertas que ustedes pueden también ejecutar ¿sí? pero un poco continuando con con este webinar vamos a ver en primera instancia cómo se planifica sobre todo un preventivo con lo cual para generar un plan de mantenimiento existe lo que se denomina la definición del plan en el cual ustedes van a definir qué es lo que están generando el mantenimiento qué mantenimiento preventivo están generando ese plan podría confirmarse o podría aprobarse y a partir de la aprobación de esos planes se generan todas las órdenes de servicio es decir en los preventivos existen un plan y después una confirmación que generan los diferentes órdenes de servicio ¿sí? luego de eso lo que nosotros debemos hacer y lo que se hace comúnmente es hacer la programación que es donde yo les voy a mostrar a continuación ¿qué significa hacer la programación? bueno básicamente hay un planificador que lo que hace es el planificador es netamente decir bueno voy a programar voy a incluir la programación de esta semana por ejemplo planificación semana semana del 23 del 11 la persona responsable en este caso mi persona y de qué fecha qué fecha quiero planificar por ejemplo de hoy al 30 ¿sí? entonces pongo 30 del 11 el 20 22 y a partir de ahí grabo con lo cual acá el sistema lo primero que me plantea es una serie de parámetros de filtro a efectos de que según estos filtros ustedes puedan visualizar las órdenes de servicio ya generadas pero no solamente las preventivas sino todas porque acá lo que estoy haciendo estoy planificando estoy planificando quiénes van a qué órdenes de servicio se van a ejecutar y en qué días considerando determinados filtros yo puedo decir quiero planificar todas las órdenes de trabajo que tengo pendientes en función de determinados equipos en función de determinados centros de costo en función de determinados centros de trabajo sepan que es muy común el mantenimiento por un lado o primeramente tener referenciado el centro de costo o los sectores por otro lado a veces se necesita un nivel más se necesita además el centro de costo o el sector se necesita hacer referencia a una parte de lo que sería el centro de costo supongamos yo tengo un centro de costo mi taller o mi planta productiva pero dentro de la planta productiva le quisiera sectorizar por la parte de pintura la parte de armado entonces estos subsectores también nosotros podemos hacerlo referencia en nuestro sistema algo también importante mantenimiento es definir prioridades por eso es que acá ustedes tienen la posibilidad de filtrar la planificación en función de las prioridades generalmente alta media baja mínimamente pero siempre en mantenimiento se necesita definir prioridades con lo cual voy a dejar como está y a partir de ahí el sistema me va a informar cuáles son todas mis órdenes de trabajo que es la que ustedes están viendo o mis órdenes de servicio que ustedes están viendo a programar y esas órdenes de servicio como bien dice acá en la descripción pueden ser y son preventivas e inclusivas correctivas lo que yo tengo que hacer ahora es definir en qué fecha voy a hacer o voy a planificar estas órdenes de trabajo de servicio con lo cual yo puedo decir esta orden de servicio y esta orden de servicio la genero el día 23 ¿si? podría imprimirla desde acá mismo es decir yo puedo seleccionar una orden de servicio e imprimir su modelo básico en el cual en este modelo básicamente está la impresión de los insumos previstos y los insumos informados van a ser aquellos que va a informar el técnico es decir es la parte que todavía no se completó por el hecho en sí que todavía no se atendió muchas veces me preguntan si es posible también colocar en este tipo de layout las etapas ¿no? sabemos que hay como vimos en los mantenimientos hay tareas y hay etapas y sí la respuesta es sí se pueden definir etapas también en lo que ustedes están viendo acá en la parte inferior que tiene cuatro solapas de especialidad producto herramientas y mano de obra esto tiene que ver con lo mismo que hemos visto en mantenimiento en el catálogo de mantenimiento es decir para ejecutar este preventivo de un Clark yo necesito un auxiliar mecánico y necesito un mecánico especialista cada uno me va a llevar o tengo el tiempo programado en ocho horas voy a utilizar estos productos con su cantidad y también el sistema me informa la cantidad de stock físico que tenga bien como les comentaba anteriormente estamos viendo la pantalla de retorno en esta pantalla de retorno es la que está viendo es lo que van a ver los técnicos que ingresen por sistema y en este caso yo como técnico estoy viendo todas estas formas de trabajo que tengo que básicamente atender entonces en cada una de estas órdenes de servicio yo básicamente tengo asignado tareas tengo asignado etapas fíjense que tengo etapas tengo insumos en este caso los insumos tienen que ver con la mano de obra las dos primeras que son especialidades y las últimas dos que tienen que ver con repuestos tengo etapas que llevar a cabo lubricación verificación y de hecho también tengo la posibilidad de informar atrasos y determinadas ocurrencias pero ¿cómo se hace para básicamente ejecutar lo que se llama el retorno? bueno yo tengo que informar que he cumplimentado todas las etapas y acá estoy informando que yo soy Luis Acosta con lo cual informo que para ambas tareas las he ejecutado yo es decir para las dos necesidades en cuanto a un especialista para una y otra tarea la he ejecutado yo mismo informo que he cumplimentado acá bien informo las etapas informo las ocurrencias y así yo por ejemplo voy a otro también se puede informar lo mismo es decir las etapas las ocurrencias y los motivos ¿sí? a partir de ahí voy a dar por cerrado ¿sí? acá lo que se tiene que informar básicamente acá en lo que sería la ejecución es la hora inicial ¿sí? y la hora final ¿sí? entonces acá el sistema trae en definitiva una hora inicial y una hora final y acá lo que se debe registrar es eso si hice horas estas también se podría incorporar o se puede tomar o considerar automáticamente porque esto después impacta directamente sobre la hora real consumida en cada uno de las de los mantenimientos con lo cual a partir de ahí lógicamente también se pueden afrontar fotos también se puede básicamente informar hora de inicio hora de término es decir acá hay un botón de finalización de órdenes de servicio bueno acá tengo que completar por eso no me deja finalizar pero al finalizar básicamente lo que voy a estar informando es que ahora terminé y la descripción de lo realizado con lo cual el sistema registra por un lado lo previsto versus lo real es decir lo que lo que tenía previsto consumir a modo de producto y lo voy a registrar como realizado y lógicamente considerar fecha de inicio y fecha de fin ¿está bien? ¿está bien? el retorno y por otro lado lo dejé para lo último lo que es mantenimiento correctivo el mantenimiento correctivo tiene dos puntos de partida ¿sí? es decir existe lo que sería directamente la generación de un orden de servicio correctiva ¿sí? pero también nosotros tenemos la figura de solicitud de servicio que están viendo acá la solicitud de servicio básicamente es incluir la necesidad de hacer un servicio por ejemplo yo voy caminando por la planta y veo que una luminaria se quemó con lo cual automáticamente puedo generar una solicitud de servicio ¿sí? que es la necesidad de crear un servicio o a un aire acondicionado es decir acá tengo que informar el bien el centro de costo al cual pertenece ese equipo describir brevemente qué tipo que estoy viendo digamos una lámpara quemada un aire acondicionado que no enfría con lo cual se puede informar descriptivamente cuál es la situación para que luego esa solicitud de servicio de ser necesario la pueda distribuir o confirmar a alguna otra persona es decir yo no perteneciendo al área de mantenimiento genero la solicitud y el área de mantenimiento va a absorber esa solicitud y va a darle curso a esa a esa solicitud va a informar si lleva a cabo ese mantenimiento y de hecho va a definir la prioridad de ese mantenimiento ¿sí? o sea alguien lo solicita pero después realmente mantenimiento es quien autoriza y le asigna una prioridad a ese a esa a esa solicitud correctiva no es necesario o si alguien quiere generar una solicitud correctiva manual se puede hacer desde el árbol lógico yo acá puedo incluir una orden de servicio correctivo yo hasta ahora he mostrado a través del menú pero desde el árbol lógico o la planta gráfica podemos generar una solicitud de servicio podemos generar directamente una orden de servicio correctiva desde acá mismo ¿sí? con lo cual también es posible generar una orden de servicio correctiva en el cual se informa la fecha se informa el servicio el servicio básicamente es qué tipo de correctivo es si es mecánica refrigeración calibración ustedes van a definir los tipos de servicio que denominamos nosotros para ese mantenimiento correctivo la situación lógicamente va a estar pendiente con lo cual también se puede generar una orden de servicio correctiva manual ¿sí? tanto desde el árbol lógico como inclusive desde el panel gráfico del panel gráfico botón derecho orden de servicio orden de servicio correctiva ¿sí? con lo cual las órdenes de servicio tanto del árbol lógico como del panel de gestión se puede también gestionar ¿está? por último comentarles que el sistema también contempla lo que sería checklist el checklist básicamente es un formulario en el cual una persona va haciendo un control visual y en ese control visual puede definir algún tipo de necesidad en cuanto a mantenimiento y ese checklist también puede generar acciones o órdenes de servicio ¿está bien? Tenemos todo un apartado de gestión de vehículos en el cual en esa gestión de vehículos tenemos la lubricación además de los preventivos y correctivos está la lubricación está el control de neumáticos está el control de combustible y está el control de documentación con lo cual de ser necesario estamos disponibles para generar una demostración mucho más a detalle pero espero que les sea útil este webinar y a disposición siempre muchísimas gracias muchas gracias Mariano vamos a ver si alguna de las personas que tenemos aquí conectadas si tienen alguna consulta o duda de todo lo presentado el día de hoy pueden escribirnos por esta sesión que tienen que se llama preguntas ahí pueden dejarnos cualquier consulta o duda en caso tal de que no se animen a hacer la pregunta ahora escrito así Mariano se las puede contestar cuando finalicemos entonces el webinar vamos a enviarles una encuesta que es una encuesta automática apenas ustedes cierran esta sesión donde ustedes pueden dejarnos cualquier consulta es muy pequeña la encuesta de cuatro preguntas multiple choice y hay un último ítem donde ustedes pueden dejar cualquier comentario ahí nos pueden hacer cualquier duda o consulta si nosotros después nos podemos comunicar bueno Mariano muchísimas gracias por tu participación el día de hoy creo que no tenemos entonces ninguna pregunta muchísimas gracias y entonces si te parece bien nos vemos en una próxima edición muchísimas gracias a todos y hasta la próxima edición hasta luego chao